San Felipe Ucila es un municipio del estado de Oaxaca que se distingue por su riqueza cultural y natural. Es un pueblo que exalta por su rica gastronomía y es conocido también como la capital de la Chinantla, una región que alberga una gran diversidad de flora y fauna. Entre sus atractivos se encuentra el típico platillo caldo de piedra, una sopa que se elabora con pescado, chile, cebolla y hierbas, y que se cuece con piedras calientes que se introducen dentro de una jícara. Ese platillo se suele disfrutar a la orilla del río, donde se puede apreciar la belleza natural de la región. Las mujeres de San Felipe Ucila conservan sus trajes típicos, que son de colores vivos y bordados con motivos florales. Estos trajes reflejan su identidad como chinantecas. El pueblo originario de esta zona conocida como la Chinantla, San Felipe Ucila es, sin duda, un lugar que merece ser visitado y reconocido como la capital mundial del caldo de piedra. Luis Aventaño, el nombre es Aventaño. El nombre es Aventaño. El nombre es Aventaño. El nombre es Aventaño. El nombre es Aventaño.